Roberto Duran Samaniego Nace el 16 de junio de 1951 En el barrio de El Chorrillo, Panamá Su padre, Margarito Duran Un soldado estadounidense de ascendencia mexicana Llegó al país durante los conflictos Que sacudieron la zona del Canal de Panamá A principios de los años 50 Y allí conoció a Clara Una joven de 20 años Con la que tuvo dos hijos Roberto y Alcibiades Alcibiades Tremendo nombre que se está perdiendo Pero Clara ya tenía otros dos hijos De otras relaciones anteriores Venía con mochila Y Margarito Duran Como buen héroe americano Un buen día Cogió la puerta Regresó a Estados Unidos Y desapareció Criado en una familia Tremendamente pobre Por su madre y su abuela Roberto tuvo que aprender Desde niño a sobrevivir En las duras calles de El Chorrillo Uno de los barrios más conflictivos del país Apenas visitó la escuela Y se ganaba la vida Limpiando zapatos Un personaje curioso De estos primeros años de su vida Es Chaflán Un trilero y buscavidas Bastante peculiar Este ayudaba y cuidaba De muchos de los niños De las calles Y además de conseguirles Algún que otro trabajo Vendiendo periódicos Pintando paredes O lavando platos También les animaba A hacer deporte ¡Qué agradable sujeto! No obstante No sería hasta los 8 años Cuando Durán Tras seguir un día A su hermano mayor Al gimnasio Y verlo boxear Que se interesaría Por el deporte Que lo convertiría en leyenda El entrenador del barrio Néstor Plomo Espinosa Reconoció rápidamente El talento natural de Roberto Para el boxeo Y comenzó a enseñarle Sus bases y fundamentos Don Plomo Como lo llamaba cariñosamente Durán Se mantendría a su lado Durante toda su carrera deportiva Y al margen de esta En muchos aspectos Fue como un padre adoptivo para él A sus escasos 11 años Tuvo su primera pelea Como aficionado Y en los combates posteriores Le demostraría a Don Plomo Que no se había equivocado En sus predicciones En esta etapa Descubriría además Su primera inspiración deportiva El también panameño Ismael Laguna Conocido como El Tigre de Colón Y al que Durán Vio coronarse en directo Como campeón mundial De peso ligero En 1965 Ante un abarrotado Estadio Nacional de Panamá Ese día Roberto se prometió Que no solo iba a alcanzar a Laguna Sino que además Iba a superarlo Su debut profesional Se produciría con tan solo 16 años Y de manera un tanto peculiar Estaba pintando El Hotel Rube Me acuerdo muy bien En el apartamento número 1 Abajo Estaba pintando Unas verjas Y llegó Plomo Corriendo Corriendo Durán Duran Le digo Le vaso Plomo Si quiere pelear Digo No, no quiero pelear Plomo 25 horas Gane, pierde, empate En Colón Y yo me estaba Gando nada más Tres dolitas Semanal Le digo 25 horas Aquí hay que matar Y que tiene que ir a pelear Con fulano Estaba en Colón Por 25 horas Pierde, gané, empate Yo voy para allá Comida, hotel Y fui para allá Más contento de la vida En ese combate Del que cobró 25 dólares Durán venció por decisión Unánime En 4 asaltos A Carlos Mendoza Otro joven boxeador panameño Que años después Llegaría a disputar Un título mundial Es importante destacar Lo de que ganó por decisión Porque a partir de ese entonces Lo habitual en la carrera De Durán Sería finalizar Por KO Antes de su 18 cumpleaños Roberto ya acumulaba Un impresionante récord De 16 victorias 13 de ellas Por KO Y se había ganado El apodo de Manos de piedra Eso si es fuerza Llegó entonces Su primer rival de peso Ernesto Marcel Otra de las promesas Del país Y dos veces campeón nacional En una pelea pactada A 10 asaltos Durán fue demoliendo Su rival Con un estilo agresivo E incansable Hasta que el árbitro Decreta KO técnico A falta de pocos segundos Del final del combate Ante la inactividad De Marcel Bien hecho Tras algunas peleas más Y con un récord perfecto De 21 victorias 18 KO Y 0 derrotas Durán sube La categoría de peso ligero Listo para marcarlo Una época Visita por primera vez Estados Unidos Y se hace notar Con un contundente KO en el primer asalto Ante Benny Huertas Roberto Durán Es programado Para brillar Con el boricua Benny Huertas Y con su victoria Ante el excampeón mundial Hiroshi Kobayashi Posicionándose como principal aspirante El título De la asociación mundial de boxeo Que poseía el escocés Ken Buchanan Casualmente Buchanan había sido El némesis De su referente Ismael Laguna Y recientemente Le había arrebatado El título mundial Por segunda vez Derrota tras la cual Su inspiración Había decidido retirarse Durán llegaba al combate Como un underdog Pero confiado De sus posibilidades Asegurando que derrotaría A Buchanan En tan solo Nueve asaltos Nueve Solamente nueve Le voy a dar Habla mucho Y aunque finalmente Necesitó alguno más Al terminar el décimo Tercero asalto Un polémico golpe De Durán Sobre la campana Envía al escocés A la lona Agarrándose las pelotas Pero el árbitro No lo considera ilegal Y decide detener la pelea Declarando vencedor Al panameño De este modo Durán Que acababa de cumplir 21 años La semana anterior Se convertía por primera vez En campeón mundial Vengaba a Ismael Laguna Y además cumplía su promesa De superarle El mismo día Regresa a Panamá Como héroe nacional Y realiza un par de peleas De trámite Que vence con facilidad Pero descuidando Su entrenamiento Celebrando Y haciendo Maravillosos anuncios Como este ¿Qué potencia en los puños? ¿Cómo has hecho esto campeón? ¿Puedes tú contestarme primero ¿Cuál es la pila? ¿La pila? Rayovac Eso Rayovac Purita potencia chicos Rayovac es pura potencia En su radio o su linterna Pida la pila Pida Rayovac En su regreso a Estados Unidos Su exceso de confianza Le pasa factura Ante el peligroso Esteban de Jesús Que lo caza con una tremenda izquierda En el primer asalto Y se convierte en el primer boxeador En derrotarlo Afortunadamente para Durán En esa ocasión El título no estaba en juego Y tras centrarse de nuevo Dio comienzo a uno de los reinados Más longevos Y dominantes De la historia De los pesos ligeros Defiende su título contra Jimmy Robertson Héctor Thompson Y Gats Y Shimatsu Finalizando todos los combates Por KO A continuación se produce La esperada revancha Contra Esteban de Jesús Pero ahora sí Con el título en juego La pelea comenzó Como un calco De su primer enfrentamiento Con Durán cayendo En el primer asalto Tras una perfecta izquierda Pero en las peleas Por el título mundial Era un animal diferente Durán se repone Y da la vuelta al combate Demoliendo a De Jesús Y noqueándolo En el undécimo asalto Lo molió Siguió arrasando La división ligera Durante años Tanto fue así Que de sus 12 defensas Del título Solo una Llegó a decisión La última de ellas En 1978 Fue la tercera Y última pelea Contra De Jesús Combate que resuelve De nuevo por KO Unificando los títulos De peso ligero Y decantando La triología A su favor Tras esto Durán deja el título vacante Y buscando mejores bolsas Y cortes de peso Menos severos Se salta a la división De super ligero Y sube directamente A welter Momento que también aprovecha Para hacerse un cameo Sparring con Sylvester Stallone En Rocky 2 Suma varias victorias En esta nueva categoría Entre las que se destaca Su triunfo Ante el ex campeón Carlos Palomino Y finalmente En 1980 Consigue la oportunidad De disputar el título Su rival Sugar Rey Leonard Era la nueva Y perfecta estrella Del boxeo estadounidense Su triunfo Había sido oro olímpico en Montreal 76, era el campeón mundial de peso huelga, estaba invicto como profesional y lo llevaba el legendario Angelo Dandy, antiguo entrenador de Mohamed Ali. De quien ya tenemos historia, de Mohamed, no de Angelo. Y ya que paro te recuerdo que te suscribas, que le des a la campana, que sigas en Instagram o te unas a Likuteam en Patreon. Te relajas un poco, ¿vale? Sigo. Leonard y Durán representaban las dos caras del boxeo. El primero con una carrera amateur perfecta, entrenado y asesorado por los mejores entrenadores del mundo, con una forma de boxear estilista y elegante. El segundo, salido de las duras calles de Panamá, hecho a sí mismo y de corte agresivo y pegador. Y un detalle, recordáis que Durán había cobrado 25 dólares por su primera pelea, pues Leonard cobró 40.000 en su debut profesional. La pelea generó muchísimo interés. Durán, conocedor de las fortalezas de su rival, quería convertir la pelea en una guerra y que Leonard entrase al trapo al intercambio de golpes. Para conseguirlo, no dudó en hacer uso del hablar mierda durante toda la promoción, y el americano cayó completamente en la trampa. Olvidó su estilo y se fue a intercambiar manos al centro del rinco. ¡Suscríbete! Todavía no estaría perdida con él. ¡Cugiado! ¡Eres lo dijo! ¡Aponde! ¡Ahí terminé! ¡A lesgría de antáquil! ¿Dónde está el Dani? Ahora, tiene una Shimabón. ¡Ahí es una lahair. ¡Habrá! ¡Señor, la民음istra, la presidad y la presión está en la caixa! Donde tras 15 durísimos asaltos, Durán daba la sorpresa y se llevaba la victoria por decisión unánime. Campeón del mundo por segunda vez, con un récord impresionante de 72 victorias por solo una derrota. Y con la mayor bolsa de su carrera hasta ese momento, Durán estaba en el mejor momento de su carrera deportiva. Pero entonces comete el mismo error que tras ganar su primer mundial. Descuida su entrenamiento y en los siguientes meses sube mucho de peso. Y aunque había una cláusula de revancha que en el contrato de la pelea no se esperaba o no se quería esperar que Leónard la ejerciese tan rápido. Pero entonces... Si él era el rey yo le quité la corona al rey, el rey era yo. Me engordé, comencé, me quedé en Nueva York bebiendo, comiendo, porque yo era el rey. Y yo nunca pensé que la pelea podía venir tan rápido. Y por aquí me pasó. Mi manager me llamó, hey Durán yo te firmé la pelea con León, no hay problema, después yo voy. No, no tienes que venir porque la pelea es dentro de un mes. Duran sufrió mucho, muchísimo, para conseguir bajar de peso en tan poco tiempo. Y además en la revancha. Leónard mostró que había aprendido la lección, bailando alrededor de Durán durante todo el combate. Entonces el panameño, muy mermado físicamente y humillado por su rival, dio una de las mayores sorpresas de la historia del boxeo. Pero cuando, en medio del octavo asalto, se da la vuelta y abandona la pelea. Nadie entendía que estaba pasando, ni el propio Leónard, pero la pelea había finalizado. Tras esto y cuando todos todavía estaban asimilando qué coño acababa de pasar, Durán anuncia su retirada. Y en ese instante acababa de pasar de héroe a villano. La gente lo llamaba cobarde. E incluso en su propia ciudad lo increpaban en su casa. Lo increpaban en su casa. Y así de volátil es la fama, amigos. Tras un año sin pelear, y consumido por los remordimientos de haber abandonado así su última pelea, decide regresar al boxeo en la categoría de peso super welter, con el objetivo de volver a ser campeón mundial y redimirse. Porque es lo que un hombre hace. Pero la inactividad y el peso le pasaban factura. Con tres victorias y dos derrotas en su regreso, parecía que su mejor momento ya había quedado atrás. Sin embargo, tras noquear al excampeón mundial Pipino Cuevas en cuatro asaltos, se posiciona de nuevo en los rankings como una opción a tener en cuenta. El joven campeón de la división, Davey Moore, reconoce en Durán un rival asequible, y además con un gran nombre, con el que llevarse una buena bolsa. Así que decide concederle una pelea por el campeonato. Crash o Error, subestimar a un oponente. Y Crash o Error, subestimar a Durán. Que el día de su 32 cumpleaños noquea a Moore para convertirse por tercera vez en campeón mundial, redimiendo así su humillante derrota contra Leonard. Tras esto, en lugar de acomodarse, intenta hacer el más difícil todavía. Y desafía inmediatamente al campeón del peso superior, y posiblemente el mejor peso medio de la historia, Marvin Hagler. Nadie esperaba que un peso ligero natural pudiese aguantar la pegada de Hagler, que había noqueado a los siete aspirantes anteriores. Por lo que, evidentemente, el americano era el ampliamente favorito. Pero Durán no solamente aguantó, sino que fue por delante en las tarjetas de los jueces en gran parte del combate. Aunque finalmente pierden una ajustada decisión contra el campeón, pero dando un tremendo espectáculo y sorprendiendo a todos por el camino. Tras esto, tiene que bajar de peso nuevamente para defender su título en la división Super Welter. Pero Durán quería una pelea de unificación contra el otro campeón del peso, el peligrosísimo Tommy Ernst. Uno no es campeón hasta que defiende el título, ¿verdad? Pues a Durán se la suda y se niega a defenderlo, y firma la pelea contra Harns. Pero a la Asociación Mundial de Boxeo no se la suda, así que le retiran el cinturón. Para empeorar las cosas, el corte de pesos vuelve a ser desastroso, y además Harns le propina el primer caos de su carrera en tan solo dos asaltos. Tras esta derrota, se toma un largo descanso de casi dos años, y reaparece para pelear en carteleras secundarias debido a la necesidad de dinero, muy lejos de su mejor versión y pasado de peso. Pero dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, y en este caso, la piedra era Durán. Irán Barkley, el campeón de peso medio, había derrotado por KO a Tommy Harns, así que pensó que Durán sería una pelea todavía más fácil, ante otro rival famoso, y en horas bajas. Pero una vez más, y tras ser subestimado nuevamente, el panameño hace lo imposible. Con 37 años, 22 años después de su debut profesional, tira de experiencia y corazón, y consigue derrotar a Barkley. Proclamándose campeón del mundo por cuarta vez en otras tantas categorías de peso, esta pelea obtuvo los honores de pelea del año 1989, volviéndose a posicionar nuevamente en el foco mediático y permitiéndole hacer la última gran bolsa de su carrera en una tercera pelea contra su antiguo rival, Sugar, rey Leona. Un combate que fue bastante deslucido realmente, con ambos boxeadores lejos de su mejor nivel. Durán pierde por decisión unánime y se retira de nuevo. Y la historia podría haber acabado aquí, pero no. Y es que mientras algunos señores con la crisis de los 40 se compran un coche, Durán decide que todavía queda boxeo en él. Y en 1991 decide regresar una vez más. Quizá motivado por cosas como esta. ¿Es cierto que has ganado durante tu carrera muchos millones de dólares? Ajá, sí. ¿Pero gastaste todos? Más o menos. Durante los siguientes 10 años, siguió peleando y dando la cara contra boxeadores mucho más grandes y jóvenes, de la talla de Vinny Pacienza, Jorge Locomotora Castro o Héctor Camacho, poniendo fin a su carrera en el año 2001. Con un increíble récord final de 70 caos y 16 derrotas, a la edad de 50 años. Posicionándose en este momento en el tercer puesto de victorias puras de boxeo. Aunque habría seguido boxeando, de no ser por un desafortunado accidente de tráfico que casi le cuesta la vida, en plena promoción de uno de sus discos de salsa. Ah, que no os lo había comentado. Sí, Durán, además de boxear, tenía un orquestro de salsa. Si tú no vienes, pula. Yo no voy para allá, ¿eh? Porque lo mío... ¡No, no! Contra los fronteles, para que tú no bailes. ¡Vaya, Luis! Vámonos pa' la calle echar un pie. Sí, señor. Yo no voy pa' la calle porque no puedo bailar. Vámonos pa' la calle echar un pie. Yo quiero baranchar tu tormento. Vámonos pa' la calle echar un pie. Vámonos pa' la calle. Música y orquestas aparte. Cuando hablamos de Roberto Durán, estamos hablando de una de las mayores leyendas de este deporte. Campeón mundial en cuatro categorías de peso, considerado el mejor peso ligero de la historia y entre los diez mejores libra por libra de todos los tiempos por gran parte de la prensa especializada. Su carisma y su actitud lo convirtieron en un icono dentro y fuera del ring. Por esto, y por su empeño en superar los pronósticos una y otra vez, fue incluido al Salón de la Fama del Boxeo en el año 2007. Y lo que es más importante, mucho más importante, en el día de hoy le damos la bienvenida oficial al IQverso. Gracias por estar ahí, gente. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!